Van a saber esto en los próximos años en cuanto a secuenciar su genoma y van a poder reconstruir su árbol genealógico completo y por primera vez van a poder saber si su padre es realmente su padre. Pero más interesante que ver hacia atrás es ver hacia adelante y nosotros en los próximos años vamos a diseñar a nuestros descendientes con los genes que queramos de nosotros. Este es un experimento que yo hice con una de mis estudiantes en la universidad. Nosotras compartimos genes, claro esto es un experimento teórico compartiendo genes para ver cuál es la probabilidad de diferentes características y luego seleccionar esos genes. Así es como la reproducción será en el futuro. Ustedes van a seleccionar los genes que quieran y no sólo de una persona. Ustedes lo pueden hacer con cinco personas. Si esto es interesante hacerlo con una persona, imagínense hacerlo con cinco personas. Si a ustedes les gustan los ojos de una persona, el pelo de otra persona, la nariz de otra persona, el cerebro mío, etcétera, ¿qué hacen ustedes? Juntan todos esos genes y diseñan a su descendiente como quieran. Ahora ustedes pensarán que esto es caro, ¿verdad? Esto no es caro, esto fue carísimo, carísimo. El primer genoma humano se inició, la secuencia, en 1990 y terminó en el año 2003. Es decir, tomó 13 años y costó mil millones de dólares para el gobierno de Estados Unidos. Mil millones de dólares y 13 años. El segundo genoma se secuenció en el año 2007, costó 100 millones de dólares y se hizo en cuatro años. Actualmente, hoy, en noviembre del año 2013, la secuencia completa del genoma cuesta alrededor de 2.000 dólares. Y se hace en algo menos de dos semanas, la secuencia completa. Y la secuencia parcial se hace por menos de 100 dólares. Pero nosotros estimamos que para el año 2020, la secuencia completa del genoma se va a hacer en 100 dólares. Y se va a hacer en una hora. Ustedes ven la magnitud de estos cambios. Esto es increíble. ¿Se acuerdan de la caca? Esto es mucho más increíble que la caca. De mil millones de dólares a 100 dólares. De 13 años a una hora, esto es lo que viene en biotecnología. Y lo que va a venir también en nanotecnología y en todas las tecnologías que están cambiando exponencialmente. Todas estas tecnologías, repito, están cambiando exponencialmente, más rápidos, haciéndose más pequeñas, mejores, etc. Voy a saltar unas láminas. Esto es una presentación para 5 horas, pero solo tenemos 4 horas y media. Los futuristas hablamos de 4 maneras de ver el futuro. Hablamos de la manera pasiva como los alestruces que esconden la cabeza, no quieren saber qué va a pasar, sufren ahí el futuro. Terrible. Algo un poco menos malo, pero también malo es ser reactivo, como los bomberos que solo intervienen cuando hay un fuego, ¿verdad? Algo ya que sí es mejor es ser preactivo, como cuando ustedes compran un seguro. ¿Por qué compran un seguro? Porque quieren prepararse para cualquier inconveniente. Pero ¿qué es lo mejor? Es ser proactivo. Ustedes pueden crear el futuro que quieren, pueden construir el futuro que quieren. De hecho, pueden visualizar diferentes escenarios, escenarios buenos y cómo tratar de llegar a esos escenarios buenos y evitar los escenarios malos. Entonces, yo espero que aquí no haya avestruces, porque el avestruz no es español, ¿verdad? Pero si hay avestruces, que sean avestruces tecnológicos. Ok, ahora, hace cinco años yo fui a visitar a Sir Arthur C. Clarke, quien lamentablemente falleció luego. Sir Arthur C. Clarke fue uno de los grandes escritores de ciencia ficción en la historia de la humanidad. Y además, él era un gran futurista. Él escribió Odisea del Espacio 2001, que luego fue una película muy exitosa y muchísimas otras obras más. Pero además, él es conocido por las tres leyes del futuro, que les voy a narrar rápidamente. Primera ley. Cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando dice que es imposible, probablemente está equivocado. Segunda ley del futuro. La única manera de conocer los límites de lo posible, es aventurarse más allá de ellos, hacia lo imposible. Y tercera ley. Cualquier tecnología suficientemente avanzada, no se diferencia de la magia. Es decir, si ustedes ven una tecnología que no parece magia, es porque no es avanzada. Veamos algunas de esas tecnologías. Hace 30 años, no existían computadoras personales. Yo estaba hace 30 años en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y escribí mi tesis de grado, mi primera tesis, en una máquina de escribir. ¿Ustedes se acuerdan de esa tecnología? Eso es una caca tecnología. Me acuerdo que, bueno, no se podía borrar, imagínense. Bueno, era terrible, bueno. Hace 20 años, apenas estaban comenzando los teléfonos móviles. Hace 10 años, Google era una pequeña compañía en California. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 10, 20 y 30 años? Van a pasar cosas increíbles, cosas mágicas. Y que si no son mágicas, es porque no son avanzadas. Una de esas cosas, y en la que estamos trabajando en la Universidad de la Singularidad, es en el control del envejecimiento. En los próximos 20 a 30 años, nosotros pensamos curar el envejecimiento. Nosotros vamos a ver lo que yo llamo la muerte de la muerte. Uno de nuestros profesores, Aubrey de Grey, él dice que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable. Para él demostrar esto, está haciendo experimentos con ratones. Y creó una fundación internacional que se llama la Fundación Matusalén. Que tiene un premio que se llama el M Prize, el premio M. M viene de mouse, de ratón y de Matusalén. Es un premio para crear ratones Matusalén que vivan mil años. Los ratones son muy interesantes porque los ratones se parecen mucho a los humanos. O nosotros nos parecemos mucho a los ratones. Nosotros compartimos 90% del genoma humano. Y esto va a ser un experimento de biología en los próximos 10 años para los niños de primaria. Un niño va a agarrarle un pelito a un ratón, y va a agarrarle un pelito suyo, y va a ver que somos 90% iguales. El ratón y el humano. Pero la ventaja de hacer experimentos con ratones es que los ratones solo viven dos años. Entonces se puede hacer muchos experimentos con muchas generaciones de ratones. Este premio tiene dos partes. La parte de longevidad y la parte de rejuvenecimiento, para los más mayores aquí que no se sientan mal. ¿Y cuáles son los resultados hasta ahora? Bueno, en 10 años, estos son los resultados. Actualmente existen ratones que ya viven tres veces su expectativa de vida normal. Es decir, ratones que en vez de vivir dos años, viven seis años. El equivalente casi de 300 años humanos. Y en buena condición. Hay mosquitas también, se está haciendo con diferentes tipos de especies. Mosquitas drosófiles, melanogaster, que viven cuatro veces su vida normal. Y el gusano que vive seis veces su expectativa de vida normal. Esto se ha hecho en los últimos 10 años. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir en los próximos 10 años? ¿Cómo vamos a avanzar en esto de la longevidad? Bueno, hoy además sabemos, como mencioné, que tenemos células, nosotros los humanos, inmortales. Y nosotros tenemos dos tipos de células inmortales que no envejecen. Las células germinales, las células que generan los óvulos y los espermatozoides, no envejecen. No envejecen. Esto no se sabía hace tan solo 15 años. Y hoy, uno puede conservar indefinidamente las células germinales. Los humanos y todos los organismos multicelulares tenemos dos tipos de células. Se llaman las células somáticas y las células germinales. Las células germinales son las del proceso reproductivo, que no envejecen en ninguna especie biológica. Las células germinales envejecen. Las células que envejecen son las células somáticas. Y esto, le digo, es a pesar de que hoy es algo evidente, no se sabía hace pocos años. Hay otro tipo de células que son fascinantes porque han descubierto cómo ser inmortales. Y es el cáncer. El cáncer es una serie de mutaciones que vuelve a las células inmortales. Las células cancerígenas no envejecen. No se mueren. Y por eso es que hay que matarlas. Porque ellas no mueren. Y repito, esto es un descubrimiento científico del siglo pasado que ahora es que se está comenzando a evaluar. Y con las circunstancias del genoma humano y de las células cancerígenas van a haber avances increíbles en los próximos 10 años. Entonces, vean esto. Esto es importantísimo. Esto no es algo teórico. Existen ya en los humanos dos tipos de células que son inmortales. Las células germinales y las células cancerígenas. Bueno, por si fuese poco, no me crean a mí. No sé si vieron esta revista Time de hace cuatro semanas y la pueden ver en internet. Lo recomiendo. Can Google Solve Death? Google acaba de crear una nueva compañía para lo que estamos hablando para curar el envejecimiento en no más de 30 años. Ellos están convencidos que el envejecimiento es una enfermedad que vamos a curar en 20 a 30 años. Y vamos a ver la muerte de la muerte en los próximos 30 años. Claro, para aquellos que no quieran morir. Si usted se quiere morir, no hay ningún problema. Muérase. Pero para la gente que no quiere morirse, vamos a tener las tecnologías para no envejecer más. Ahora, esto es en la parte del hardware, la parte biológica. El tema de Ray Kurzweil es un poco más en la parte del software, en la parte del procesamiento cerebral. Y de eso es lo que trata el libro de Ray Kurzweil, que es un bestseller en el New York Times, How to Create a Mind. De hecho, el libro se llamaba Cómo crear un cerebro. Pero Ray Kurzweil le cambió el nombre a Cómo crear una mente para que no quedase duda que después de crear un cerebro vamos a tener una mente. O sea, los cerebros artificiales van a tener mentes artificiales. Ok, para cualquier persona que no llegue a esta inmortalidad del hardware o del software, tenemos lo que yo llamo el plan B, que es la criopreservación. Actualmente en el mundo existen tres centros de criopreservación y el cuarto se va a construir aquí en España, en el Escoria. Así que esto es un proyecto muy interesante para el mercado europeo y latinoamericano. Pero bueno, déjenme hablar de las tecnologías del futuro. El National Science Foundation, que es el principal grupo científico de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se juntaron hace diez años atrás para decidir cuáles son las tecnologías del futuro. Y ellos concluyeron que estas son las cuatro tecnologías que van a cambiar a la humanidad. Y más que cambiar a la humanidad, van a cambiar a los humanos, a cada uno de nosotros. Nano, Bio, Info y Cognop. No. ¿Qué estudian estas tecnologías? Nanotecnología estudia los átomos, Biotecnología estudia las células, Cognotecnología o Ciencias Cognitivas o Neurociencia estudian las neuronas, y Infotecnología estudian los bits y los bytes. Las dos de arriba son el hardware de la vida. Nano y Bio son el hardware de la vida. Y las dos de abajo, Info y Cognos, son el software de la vida. Yo ahorita les voy a mostrar cuál es el grado de complejidad del hardware humano y del software humano. ¿Qué tan complejos somos nosotros? ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar llegar a ese nivel de complejidad? Con nanotecnología, básicamente son hacer todas estructuras átomo-átomo a la perfección. Este es un ejemplo del motor más pequeño, diseñando átomo-átomo. Cada bolita de un color es un átomo de un material distinto, un átomo de oxígeno, un átomo de cáncer, un átomo de sodio, y ese es el motorcito más chiquito diseñado a la perfección. La nanotecnología va a revolucionar a la economía porque no va a haber nada que sobre, ni nada que falte. En el futuro no va a haber desperdicio. Y las ciudades van a ser limpias, ecológicas. El concepto de basura va a desaparecer. No existe basura. Lo que existe es materia prima en el lugar equivocado. Y la nanotecnología nos va a permitir utilizar esa materia prima donde quedamos. Segunda tecnología. Biotecnología. Que básicamente es la nanotecnología viva. Una de esas aplicaciones, por ejemplo, es especies transgénicas. Y hay unos pececitos brillantes que los iniciaron en Taiwán que se llaman glowfish. Glow porque brillan. Y son los pececitos cebras que tienen el gel fluorescente de las medusas del Caribe. Entonces hay pececitos cebras, fluorescentes rojos, fluorescentes púrpuras, fluorescentes amarillos. Son espectaculares. Ustedes lo ponen en su pecer y no necesitan luz y está toda alumbrado toda la noche. Lo pueden comprar por Internet Devil en 5 dólares. Busquen glowfish. Este es el inicio de cosas que vienen con biotecnología. Unos de mis estudiantes del Singularity University acaban de crear una compañía para crear plantas que brillan. Han agarrado también, han identificado cuál es el gen de la anivérula. Y le han puesto el gen de la anivérula a plantas de cocaína. Como la Universidad Gen California, la cocaína es muy popular en California, pues están haciendo plantas de cocaína que brillan. Pero esto se puede hacer con cualquier tipo de planta, ¿no? Pero esto es algo impresionante. O sea, mezclar diferentes genes para crear nuevas formas de vida. La clonación, todos conocen, desde hace 15 años, básicamente sabemos cómo clonar todas las especies. Y esto se está haciendo en diferentes países. En Singapur, crearon un centro que se llama Biopolis, Biopolis, la ciudad de la vida, que es para clonar mascotas. Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur, que le gustaría clonarse también. Pero bueno, él creó esta ciudad, Biopolis, donde clonan animales. Si a usted se le murió su perrito, o se le murió su gatito, y usted quería mucho a su perrito, y usted tiene un pelo de su perrito, usted va a Biopolis y puede clonar a su perrito. Claro, vale 50 mil dólares. Pero si usted quería mucho a su perrito, pues usted pagará los 50 mil dólares. De cualquier manera, esto está comenzando, esto probablemente en 10 años cueste solo 500 dólares clonar a un perrito, pero esto es posible hoy. Y además de Singapur, que es muy interesante, a mí me llama más la atención el caso de India. Yo he estado tres veces en India, y la última vez visité unos centros de clonación en India. India es muy especial. India tiene dioses muy raros. Creo que todos conocerán aquí a Ganesh, que es el dios de la prosperidad. Tiene una versión todavía más popular, que es con tres cabezas. Y imagínense ustedes, el dios de la prosperidad con tres cabezas. Una cabeza que trabaja, una cabeza que se divierte, y otra cabeza que duerme. Todo al mismo tiempo. Ustedes se imaginen lo práctico que debe ser tener tres cabezas. O tener ocho brazos. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Para que ustedes cambien la mentalidad occidental de un solo dios con una cabeza. ¡Qué aburrido! Uno puede tener tres cabezas, ocho brazos, y uno puede trabajar en la clonación. ¿Y ellos por qué trabajan en clonación? Porque ellos creen en la reencarnación. ¿Y qué es lo más parecido que hay en la reencarnación biológicamente? La clonación. Todo esto está comenzando y lo están haciendo en diferentes países con culturas distintas. Otro caso absolutamente increíble es el de la de-extinción. Agarrar especies extintas y traerlas de vuelta a la vida. Rusia y Japón tienen un proyecto conjunto de en los próximos cinco años recrear mamuts. Porque ellos han conseguido el DNA, ADN, de mamuts congelados en Siberia y se los van a implantar elefantes que son los animales más parecidos a los mamuts para recrear mamuts en cinco años. Esto es posible y esto va a ocurrir. Yo estoy convencido de los próximos años. Bueno, todo esto se llama un poco biología sintética que es crear nuevas especies. Hace diez años los científicos crearon los primeros virus artificiales. Hace dos años crearon las primeras bacterias artificiales. Ahora, los virus y las bacterias son pequeños comparados con los humanos. Los humanos somos sumamente más complejos. Tenemos 25.000 genders distribuidos en 3 gigabytes de información. El genoma humano tiene 3 gigabytes. Por eso yo les mencioné antes que mi genoma está en Internet porque 3 gigabytes no es mucho. ¿Se acuerdan de este pendrive? ¿De cuántos gigabytes tiene esto? 128 gigabytes. ¿Y el genoma humano son? 3 gigabytes. ¿Cuánto da 128 gigabytes entre 3 gigabytes por persona? 42.6. Aquí ustedes pueden poner el genoma de 42 españoles y un pequeño portugués. pero es en serio. O sea, el genoma humano y este es el primer dato técnico para que se lo acuerden siempre. La complejidad biológica del humano del hardware humano son 3 gigabytes. Aquí ni el más complejo ni el más complicado que uno se crea tiene solo 3 gigabytes de información. Bueno, ahora les voy a mostrar la complejidad del software. Esta es la complejidad del hardware, ahora les voy a mostrar el software. Como mencioné, los avances tecnológicos si seguimos el aumento del poder de las computadoras, a partir de los años 2020-2030 vamos a tener computadoras alcanzando los niveles de procesamiento de los humanos. Y estos cerebros van a conectarse entre ellos. Es lo que se llama también el Internet de las Cosas donde todo va a estar conectado con todo. Este es Servil Green, cofundador de Google y uno de los líderes del proyecto Google Glass. ¿Conocen Google Glass? Son estos lentes que van a tener conexión a Internet bidireccional contigo. Ustedes van a poder ver todo por Internet si yo no me acuerdo de tu nombre, no importa, Google Glass hace un reconocimiento de tu cara y se llama tal, hace tal cosa y tiene tanto en el banco. Y pueden ustedes hacer transmisiones de video con lo que están viendo. Bueno, lo que viene es increíble con esto de Google Glass y las nuevas tecnologías. Es tan maravilloso lo que viene. El presidente del consejo de Google, Eric Schmidt, anunció el 15 de abril de este año que van a conectar todo el mundo con Internet gratis. Esto se llama Project Loon, Loon viene de Baloon porque son globos que van a estar orbitando la Tierra y van a conectar toda la Tierra con Internet gratis, continua, y de banda ancha. Esto es absolutamente increíble. Ustedes van a tener Internet en el Sahara, van a tener Internet en Antártica, van a tener Internet hasta en la sociedad de invaina gratis. Para los que no les gusta el plan de Google, Facebook anunció algo similar. Mark Zuckerberg el 26 de agosto anunció también que ellos tienen un plan para dar Internet gratis al mundo. y yo estoy seguro que los chinos o los coreanos van a lanzar algo pronto también. A mí no me importa si son los chinos, si es Facebook o si es Google. Lo que yo sé es que el mundo va a tener Internet gratis todo el planeta Tierra de banda ancha en 7 años. Esto va a transformar a la humanidad completamente. Y así llegamos a la cuarta y última tecnología que es la más fascinante. ¿Por qué? Porque trata sobre el cerebro y el cerebro no es cualquier cosa. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano y es el único órgano que no hemos podido duplicar todavía. Hoy tenemos huesos artificiales, corazones artificiales, pulmones artificiales, sangre artificial, piel artificial, ojos artificiales están comenzando. Tenemos de todo menos cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano más complejo que existe y más todavía. El cerebro es la estructura más compleja del universo conocido. No existe nada que sepamos hoy más complejo que un cerebro. Quizás mañana viene un marciano con un cerebro más complejo, pero hasta entonces no hay nada más complejo que el cerebro. ¿Y saben qué? El cerebro tampoco está complejo. Y en los próximos 20 años vamos a poder duplicar el poder del cerebro. En Japón, donde yo viví tres años, hay un centro de estudios cerebrales y repito, este es el gobierno de Japón, este no es el gobierno de Zimbabue o el gobierno de Myanmar o el gobierno de otro país no creíble. Esto es el gobierno de Japón que está estudiando cómo el cerebro evolucionó y cómo con los mamíferos creció relativamente al tamaño muchísimo más. Repito, los ratones son muy importantes porque son de los primeros mamíferos y porque compartimos 90% el genoma con un ratón. Los chimpancés son todavía más importantes porque son el animal más parecido a un humano. Por eso yo digo, ustedes tranquilos, sean que no ustedes llaman monos. Ustedes tranquilos, dicen, y tú también. Aquí todos somos un poco monos evolucionados. La diferencia entre un chimpancé y un humano es solo 1% en el genoma. 1% de diferencia entre el genoma de un chimpancé y un humano. Ahora yo les pregunto, si nosotros solo somos 1% arriba de un chimpancé o 10% arriba de un ratoncito, ustedes se pueden imaginar 1% arriba de un humano o 10% arriba de un humano o 100% arriba de un humano. Y bueno, esto es cerebros sin límites. No hay límites a los cerebros que vamos a poder crear en el futuro, muchísimo superiores al cerebro humano actual no modificado. Pero bueno, para poner esto en contexto, los japoneses, de hecho, ellos están trabajando desde el año 1997 en crear cerebros artificiales para el año 2018. Así que, ustedes tranquilos, si alguien aquí no tiene cerebro, no hay problema. Vayanse a Japón en el año 2018 y se compran un cerebro nuevo, nuevecito, cero kilómetros. ¿Cuál es la complejidad del cerebro? Este es el otro número que tienen que aprenderse. ¿Qué tan complejo es el software humano? Un cerebro tiene 10 a las 11 neuronas, que es todo lo que entra aquí. Aquí hay 100 mil millones de neuronas, 10 a las 11 neuronas. No entran más neuronas, 100 mil millones de neuronas. Cada neurona tiene mil conexiones, en promedio, dos mil conexiones, que se llaman sinapsis. Entonces, un cerebro tiene 10 a las 14 sinapsis. Y las sinapsis son las que computan, las que calculan. El cerebro tiene seis tipos de frecuencias, hay seis frecuencias cerebrales, las ondas alfa, beta, gamma, delta, mu, etcétera, que van entre un hertz, las más bajas, hasta casi un kilohertz, las frecuencias más altas, mil hertz. Entonces, vamos a agregar mil hertz, y esto da que el cerebro computa 10 a las 17 operaciones por segundo. Entonces, esta es la complejidad del cerebro humano, que es la estructura más compleja del universo conocido hasta hoy. Y nosotros, repito, en los próximos 10 a 20 años, vamos a generar estructuras de ese nivel de complejidad. Entonces, si no hablamos de la mente, del espíritu y del alma, y yo solo hablo de la mente, del espíritu y del alma después de tres copas de binótico, entonces, eso es la complejidad de un cerebro. Claro, pero hay diferentes tipos de cerebro, ¿verdad? Fíjense, hay cerebros más chiquiticos, también, ¿no? Pero bueno, el cerebro promedio es de 10 a 17 operaciones por segundo. Ahora, los cerebros se pueden conectar a las computadoras, se están haciendo experimentos de implantes cerebrales abriendo el cráneo o sin abrir el cráneo, incluso para jugar videojuegos. Por ejemplo, en la Universidad de la Singularidad, nuestros estudiantes trabajan con estos aparaticos, yo se me olvidó traer uno para mostrárselo, pero esto es increíble, este aparatico se llama Mind Wave de la compañía Neuro Sky, y este aparatico que vale 99 dólares, capta los impulsos cerebrales del lóbulo frontal del cerebro. Y ustedes pueden ver cómo el muchacho está sumando o si está meditando, si está concentrado, etc., con un solo electrodo. Hay compañías que están generando aparatos con más electrodos, esta otra que se llama Emotive, tiene 14 electrodos, dentro de poco van a haber compañías haciendo aparatos con 100 electrodos, con 1000 electrodos, con un millón de electrodos. Lo que viene es increíble en conexiones de cerebro a computadoras. Y esto que estamos haciendo aquí, hablar, es sumamente primitivo. Esto es sumamente primitivo. Yo no sé para qué me invitan esta función tan primitiva de hablar, pero esto en el futuro va a tomar un segundo. Hablar es muy primitivo. Hablar es un medio de comunicación de banda muy estrecha y que es palabra por palabra. Y ustedes tienen que escuchar palabra por palabra. Cuando todo lo que yo les quiero decir está en mi mente, pero no lo puedo transmitir. ¿Y por qué no lo puedo transmitir? Porque hablar es un medio de comunicación muy primitivo. En el futuro no vamos a hablar para comunicar cosas importantes o grandes o complicadas. Vamos a hacer comunicación mente a mente. Si ustedes quieren llamarlo telepatía. Y esto no es imposible, esto es algo real porque todo lo que ustedes tienen en su mente lo pueden transmitir, o sea, no lo podemos transmitir hoy, pero en los próximos años lo vamos a poder transmitir inmediatamente de cerebro a cerebro o de computadora a computadora. Y por eso esto es muy primitivo. Hemos tomado yo no sé una hora en algo que en el futuro va a tomar un segundo. Yo en un segundo les voy a pasar todo mi conocimiento como hago con la computadora. Yo le pongo el pen drive, le pongo la memoria y todo se lo pasa en un segundo. Entonces, y en el otro segundo ustedes van a preguntar lo que quieran y en el tercer segundo todos nos vamos a tomar vino tinto. Entonces, vean lo que viene y se los digo muy en serio. Hablar es un sistema primitivo de comunicación que vamos a superar en los próximos diez años y vamos realmente a pasar un medio de comunicación rápido, eficiente y de banda ancha. Y vamos a conectarnos a las máquinas. Estos son los últimos quince años de Asimo, de Honda. Ahora, ustedes se imaginan los próximos quince años de Asimo. Honda dice que en veinte años ellos van a tener un equipo robótico que va a ganar la Copa Mundial de Fútbol. Así que si los españoles no se ponen las pilas y ganan pronto de nuevo el Mundial, ya más nunca lo van a ganar. Y los robots del futuro van a ser increíbles, van a tener una cantidad de grados de movimiento que no tenemos los humanos y van a tener sentimientos. En mi universidad, en mi alma mater de MIT, están trabajando haciendo experimentos sobre los sentimientos de los robots. Pero algo más interesante que esto, en Corea del Sur están trabajando en una ley para otorgarle derechos humanos a los robots. En el Congreso en Seúl. Yo no sé que se discute en el Congreso en Madrid, pero yo sí les puedo decir que en el Congreso en Seúl se está discutiendo otorgarle derechos humanos a los robots porque todas las personas en Corea van a tener un robot cuasi equivalente a un humano en diez años. Y estos robots van a querer sus derechos. Y la discusión en el Congreso es si estos van a ser solo derechos humanos o van a ser derechos robóticos superiores a los humanos como los derechos humanos son superiores a los derechos animales que son superiores a los derechos de las plantas, etc. Es una discusión fascinante que está comenzando en el mundo. Pero hablando de robots, los robots, las robots van a ser increíbles, fascinantes. Y para las mujeres también van a tener sus super machos robots con la ventaja adicional que no se van a cansar en la noche. A menos que los desenchufen, ¿no? El problema, sin embargo, es que los robots en el mundo occidental son mal vistos. Los robots son malos. Ahí está, ¿cómo se llama este? Terminator. ¿Y el actor? Arnold Schwarzenegger. ¿Saben qué hizo Arnold Schwarzenegger después de hacer Terminator 4? ¿Fue gobernador? De California. Durante ocho años, gobernador de California. Bueno, ¿por qué les digo yo esto? Porque mi universidad, Singularity University, queda en California. Y fue inaugurada en el año 2009. Y quien dio el discurso de inauguración fue el gobernador de California, que era Arnold Schwarzenegger. Cuando él vino a inaugurar la universidad, dijo, fenomenal, maravilloso, finalmente una universidad que está preparando al mundo para el fin de la edad humana y el inicio de la edad post-humana. Porque la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana. Palabras del Terminator en el año 2009. Pero bueno, regresando a los robots. Los robots en el mundo occidental son malos. Incluso las robotas son malos. Hasta cuando tienen robots ex, son malos. ¿Pero son los robots malos o son buenos? ¿Alguien sabe dónde los robots son buenos? ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe las cosas que o son los y el